de los divinos ángeles para ti que te dicen los divinos ángeles para ti que eres solo una ascendente virgo este mes de octubre en los mensajes de los divinos ángeles y bueno vamos a sacarlas primero ya salieron muchas cartas nos faltan dos que te dicen los ángeles para todos ustedes mes de virgo se ha volteado una más y nos falta una más ya han salido las cartas han salido más los voy a dejar todos bueno que te dicen los divinos ángeles los divinos ángeles están diciendo bueno viviste en muchas situaciones de dolor de sufrimiento esto es así de tristeza de pensamiento encerrado en ti mismo de dolor de sufrimiento aquí lo vimos que así te quedaste de ya no puedo más estar sufriendo te dicen los ángeles así te quedaste con tu persona pensando el por qué actúa de esta manera y tú estabas ahí sin embargo no le importó y aquí están todas las dudas y confusiones que te ha provocado toda esta situación te has quedado contemplando y bueno basta ahora me pongo a hacer actividades voy a continuar en mis cosas tomar acción y lo recomendable es conectarse conmigo misma mismo para volver a tomar mi centro mi fuerza mi energía y avanzar triunfante poderosa es lo que te recomienda con toda esa energía esa luz quién eres otra vez eres tú recupera tu vida virgo avanza hacia adelante y puedas fluir como debe de ser con esa chispa esa luz y esa energía que tú sabes viene aquí muy importante el arcángel rafael sabe lo que estás viviendo y viene a decirte yo te ayudo yo estoy aquí para apoyarte sanar todos esos problemas físicamente mentalmente emocionalmente que se presenten en ti y recuerda que tú tienes todo ese trabajo igual que yo te dice el arcángel rafael así que adelante levántate y continúa tu vida es lo que viene para ti y bueno para alguien un mensaje del cielo le dice un familiar a ustedes dirgo le dice que un ser querido difunto te hace llegar este mensaje estoy feliz y en paz y te quiero mucho por favor no te preocupes por mí y bueno que más tenemos todo lo que quieras comienza a trabajar en ello visualízalo para que se haga realidad ya deja la negatividad todo lo que no puedes suéltalo virgo para que puedas continuar en tu progreso puedas avanzar conectándote contigo misma realiza yoga ejercicios todo lo que te guste para que vuelvas a recuperar esa paz mental y crecimiento espiritual a través de la meditación estás protegido por los divinos ángeles todo lo peor te dicen ya quedó atrás ahora te piden que te relajes y te sientas seguro de quién eres otra vez hacia adelante que todo llegará a medida que tú sueltes todo lo que ya no es conveniente en tu vida sácalo de tu vida alínea la y ve por eso que tú quieres triunfante victorioso para que vuelvas a iniciar una nueva aventura te dicen un final feliz será el resultado de acuerdo a estas expectativas positivas es lo que viene de lo que está marcando los divinos ángeles que va a venir un nuevo comienzo vas a vivir algo ya más feliz vas a tener un resultado de acuerdo a eso que tú estás esperando vamos a conectarnos a esta energía mi querido virgo para salir adelante es cuestión que si es un dolor y es un sufrimiento lo que ha provocado toda esta relación con esta persona tenemos dos elementos ya lo estuvimos viendo de fuego y de tierra sabemos que esa persona no se encuentra en las condiciones que quiere pero aún así quiere volver déjalo que fluyan las energías ya sabes que tienes que estar empoderado volver a ser tú quien debe de ser para que pueda fluir todo esto de la forma que pueda avanzar las energías de la mejor manera para ti porque queremos que salgas ya de esto que salgas victorioso que salgas triunfante porque eres un signo que así eres tú tú no eres tan fácil que se venza vamos a dejar todo esto vamos a aprender la lección porque es una enseñanza espiritual es un maestro que vino en tu camino y vamos a lo que sigue darle vuelta a la página y avanzar y de esperar lo que el universo traiga para ti muy bien chicos y chicas de virgo espero que les haya gustado esta lectura que la verdad estaba muy completa porque estamos viendo todas las partes tanto de tu parte de la otra persona ya sabes cómo se encuentra ya sabes qué es lo que está pensando y haciendo puedes ver este video todas las veces que quieras para que vayas viendo ya la vibración de los divinos ángeles también que están aquí presentes para ayudarte y bueno si te gusta regálame un me gusta este vídeo para ya seguirte compartiendo más vídeos de este tipo compártelo en las redes sociales para que todos se ayuden también en el whatsapp con tus familias y amigos y así puedan recibir toda esta guía y asesoría que de corazón lo estamos realizando todos tus vídeos para que fluya mejor y el consejo de vivinos ángeles siempre presentes para abrirte los caminos te pido que te suscribas al canal de sea entretenida espiritual para que te lleguen todos los vídeos que estamos realizando activa la campanita dos veces déjame tus comentarios cómo está tu vida cómo está tu persona especial cómo está fluyendo qué está haciendo tu persona especial que con gusto lo voy a leer y te voy a responder nos vemos en otro vídeo chicos yo soy stevia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto